hola amigos saludos buenos días buenas tardes buenas noches reciban como siempre un cordial saludo de parte de todo el equipo de JJE Car Solutions este bueno vamos a traerles este nuevo vídeo este vamos a ver este caso de una dos journey año 2000 2016 creo que es esta motor 2.4 la cual no las traen porque viene con rayos rojos encendidos ok el cliente la compró hace como una semana dos semanas aproximadamente la vio un técnico familiar dijo que el problema del cuerpo aceleración le montaron un cuerpo aceleración usado pero el problema continuó por lo que no las trajo porque ya dice que el problema no fue no es el cuerpo aceleración sino tiene que ser otra cosa ok ya nosotros hicimos este diagnóstico y ahí hicimos las pruebas ya vimos dónde está el problema simplemente analizando lo que son los datos en vivo del escáner ok vamos a pasar el contacto aquí vamos a ver que veamos qué es lo que ocurre ok de la puerta que tenemos la luz de rayos roja encendida ahí encendemos sin embargo la camioneta acelera bien pero tiene luz de rayos roja encendida ok de hecho apenas llegó y vimos este caso este esta condición de que si tiene entre comillas buena aceleración corresponde de manera rápida no como cuando está en emergencia que no acelera no hace nada en este caso si acelera pensamos que era problema de sensor map ok porque cuando hay códigos de falla por sensor map está la luz encendida de rayos rojos no parpadea ok pero si limita muchísimo sobre todo cuando se vaya rodando no pasa los 60 70 kilómetros por hora no pasa más de ahí pero bueno hicimos como siempre recibir el vehículo hicimos lo que está pues como lo coloco aquí para que podamos ver ok vamos a salirnos de acá por el momento ok vamos a ir a ver los códigos de falla y acá los tenemos entonces fíjense cuáles son los códigos de falla que tenemos tenemos rendimiento del sensor de posición de la mariposa del acelerador recuerden que cuando hablamos de mariposa no hablamos del pedal sino del cuerpo aceleración Tenemos el P0123 que nos indica el circuito del sensor de posición de la mariposa elevado Y tenemos activos el P0222 y el P2135 Que ambos hablan también sobre la posición de la mariposa del acelerador 2 Estamos hablando de lo que es el TPS2 Recuerden que el cuerpo de aceleración viene equipado con dos sensores Dos sensores de posición Tenemos TPS1 y TPS2 Vámonos acá Vámonos a lo que son los datos en vivo Vamos a ir a datos en vivo Y vamos a ver, vamos a buscar lo que son los TPS Recuerden, tenemos APP Los APP son los sensores del pedal del acelerador Ok, y tenemos los TPS que son los del cuerpo de aceleración Ok Vámonos a voltios TPS1 y vamos a voltios TPS2 Vamos a colocar estos dos Ok, de hecho esta prueba Bueno, esperemos un segundo A ver si aquí se nota Vamos a ver si aquí se nota la condición No Vámonos a Vámonos a una prueba ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar contacto nuevamente Ok Vámonos a lo que es pruebas del sistema Vamos a utilizar una de las funciones especiales aquí del escáner Y vamos a buscar esta que dice Prueba de empujador de leva ETC Ok ¿Qué es lo que nos dice? Para llevar a cabo esta prueba El motor no debe estar encendido Ya lo apagamos Y para usar esta prueba de presión del acelerador ETC debería seguir ¿Qué quiere decir esta prueba? Que nosotros al pisar el acelerador El cuerpo de aceleración tiene que reaccionar Ok Tiene que moverse según Nosotros vayamos moviendo El pedal del acelerador De hecho aquí nos muestra ya automáticamente los datos en vivo Nos muestra tanto los APP como los TPS Ok Pero vamos a graficar Lo que nos interesa por ahora Que son los TPS Fíjense ya lo que vemos acá Fíjense ya lo que Estamos viendo acá En el TPS2 Fíjense Cómo varía De 4 a 0 voltios La caída es a 0 voltios por completo Ok Ella debería estar Continua La línea La línea del voltaje Del sensor 2 Debería estar En los 4 puntos y tanto voltios Ok Ahí Debería estar en 4.3 4.4 voltios aproximadamente Pero tenemos esas caídas Voy a empezar a acelerar Voy a empezar a acelerar un poco Y fíjense cómo A ver Más o menos para explicarles cómo deberían funcionar estas señales de los dos sensores TPS Ok La señal del sensor 1 Ok Cuando está en reposo Ahí solté el pedal del acelerador Ella empieza desde los 0.5 voltios aproximadamente Y en lo que empiezo a acelerar Ella va a ir subiendo Paulatinamente Según el movimiento del acelerador Por el contrario Por el contrario El sensor 2 O el TPS2 Debe ir Debe estar Cuando esté en reposo Sin tocar el acelerador Debe estar en los 4.4 y tanto 4.4 4.5 voltios Y al momento de empezar a acelerar Esto tiene que empezar a disminuir Ok Hacen como una señal tipo espejo Pero invertida Por llamarlo de alguna forma De hecho voy a empezar a acelerar nuevamente Ok Ahí fíjense cómo acelerando Y fíjense la caída Abrupta Que tiene El TPS2 Ok Ahí termina de acelerar a fondo De hecho fíjense que ya se invierten las dos líneas Este que veníamos desde aquí arriba Ya bajó a 0 voltios Y la otra que empezó desde 0 Ya están en los 4.5 Voy a empezar a soltar el acelerador Ahí viene cayendo Ok Viene cayendo Viene cayendo Viene cayendo Y fíjense cómo empieza A disvariar Esa señal Esto no debe ser Ok Este movimiento Es lo que detecta la computadora Y por eso es que lanza El código de falla Y por eso es que restringe la potencia ¿Por qué? Porque a pesar de que Tenemos buena aceleración Al momento de yo acelerar Si sacamos Si salimos a una prueba de ruta Va a estar restringida la potencia Posiblemente no podamos pasar A más de 60 70 kilómetros por hora La aceleración igual va a ser Bastante lenta Ok Pero Y aquí con esta prueba Ya con esta prueba Podemos determinar Que el problema El problema es Cuerpo de aceleración Ojo Puede ser que sea Un falso contacto Pero Si fuese un falso contacto Deberíamos tener El problema En todo momento Y no se normalizaría Así de repente Porque el problema Es justamente En lo que empiezo A acelerar un poco Fíjense que voy a empezar A acelerar nuevamente Fíjense Apenas toco un poquito El acelerador Miren como empieza A variar esa señal Del TPS2 Ok Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba Vamos a apuntarle Un cuerpo de aceleración Rápidamente Que tenemos Que tenemos De diagnóstico Ok Fíjense Pero yo me he cogido El cuerpo de aceleración De diagnóstico Fuerza Si Lo damos para conectar El otro Al otro Si Fíjense Aquí no vamos a desarmar Ni nada No vamos a No vamos a A desarmar A sacar el cuerpo de aceleración Simplemente vamos a ver Si podemos sacar Ahí el conector Déjame ver si lo puedo sacar Un segundo Ah Está difícil Vamos a tener que sacar La manguera Ya Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Para sacar aquí rápidamente Este tubo Vamos a desconectar Ahí el Conector Bueno Vamos a cortar Eso lo repito Ahí Aquí tenemos Aquí tenemos Este cuerpo de aceleración De prueba De diagnóstico Ok Este es uno que tenemos aquí Que está funcional Está trabajando De manera correcta Y con esto Ya Ya Podemos terminar De hacer la prueba De explicarle al cliente Ya con un video Ya Mostrándole las pruebas Que hacemos Y ya colocando esto Y ya con esto Podemos decirle Miren El problema Efectivamente Es cuerpo de aceleración Ok No basarnos Simplemente En los códigos de falla No basarnos Simplemente En la experiencia Que dice Que el rayo rojo Siempre es Por problema El cuerpo de aceleración Sino Demostrarle al cliente Con pruebas Con mediciones Con todo lo que podamos Para que el cliente Pueda observar Donde se encuentra el problema Y por qué Se debe reemplazar El cuerpo de aceleración Vamos ahí Cristo Ferahí está Desconectando ahí El sensor Perfecto Ahí vamos a conectarlo Ok Vamos a dejarlo ahí Puesto ahí Ok Ya no vamos a hacer nada Viendo aquí Gracias Cristo Ferahí está No vamos a hacer nada Viendo ya aquí En el cuerpo de aceleración Si no Vamos a volver A ver los datos Ahora ¿Cómo se comporta? Ahí sí Se quiso quedar aquí arriba Ok Vamos a pasar nuevamente Contacto Vámonos de nuevo Aquí a la prueba Ahí Gracias Ahí sí Vamos a la prueba Empujador Le decimos Ok Ya nos muestran Los datos En vivo De una vez No tenemos que estar Dale Ahí Gracias Ok Vámonos entonces A lo que habíamos visto Que eran los TPS 1 y 2 Vamos a combinarlo Ok Y fíjense que ya Al momento ya empezar a acelerar Vamos a ver Voy acelerando Fíjense ya como No tenemos esa caída De 0 voltios Bien Voy a acelerando poco a poco La señal del 1 Va disminuyendo La señal del Perdón La señal Sí La señal del 2 Va disminuyendo Del 1 Perdón La señal del 1 No va subiendo La señal del 1 Empieza En los 0.0 Y tanto Y va subiendo Cuando acelero a full Y viceversa Al TPS 2 Voy a empezar a soltar El acelerador Y Ahí vemos Como no tenemos Esas caídas De hecho voy a hacer unas aceleradas Rápidas Ok De hecho de aquí puedo escuchar El cuerpo de aceleración Que se está moviendo Ok Pero ya no tenemos Esas caídas Esas caídas A 0 voltios Que nos generan Ese código de falla Esos códigos de falla Porque nos lanzan Cuatro códigos de falla Por un solo sensor TPS Entonces ya con esto Ya con esta pequeña prueba Ya simplemente analizando los datos Sabiendo cómo trabaja Cada sensor Sabiendo cómo tiene que ser El comportamiento De cada sensor Ya con esto Determinamos Y aseguramos Al Al cliente De que Para poder solucionar Este problema Se debe simplemente Reemplazar El cuerpo de aceleración Ok En este caso No hace falta hacer Ni siquiera pruebas de vacío Ni nada Ni máquinas de humo Porque no tenemos Código 2173 Ni 2174 Que son los que nos hablan De fuga de vacío Ok En este caso En este caso Este cuerpo de aceleración Tiene problemas Electrónicos Tiene problemas Con el sensor TPS Es un problema interno Y simplemente aquí Lo que se debe hacer Es reemplazar No debemos reparar No debemos destapar Ese cuerpo de aceleración Porque sinceramente Esos tipos de reparaciones Duran Nada O sea Eso El cliente se lo lleva Y a la semana Le va a ocurrir exactamente Lo mismo O le va a fallar Por otro lado El cuerpo de aceleración Así que lo mejor En estos casos Es reemplazar Cuerpo de aceleración Y problemas solucionados Entonces amigos Dejamos por acá Por nuestras redes Nuestro canal de YouTube Nuestras redes Que también lo subimos ahí Este nuevo video De cuerpo de aceleración Pero no es Por la parte mecánica No es por problemas De engranaje Como si lo hemos tenido En otras ocasiones Sino por problemas Con la parte electrónica Entonces bueno amigos Esperamos que les haya gustado Este nuevo video Y le damos siempre Las gracias Por el apoyo Que siempre nos dan Por dejar sus comentarios Por seguirnos Por darle me gusta A nuestros videos Y bueno Esperamos como este Que les haya gustado Y como siempre Nos vemos en un próximo Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias!